No se trata de nosotros en la toma del tiempo que actúa cuando lo tiene que hacer Es el siglo de vida, es el procedimiento y como humanos debemos entender Por favor, no malinterprete lo que hoy te interpreto Hazte olvidaste el libreto, perdiste tu amuleto Cuyo poder era hacer que tu corazón esté quieto Y en este caso, aplicar las frases Mi madre dijo el amor hace que se pase el tiempo Pero también me dijo que el tiempo se asegura de hacer que el amor siempre se pase Y hace tiempo que conmigo yo hice las pases Es tanto así que hasta le di la razón Mi propio yo que me dijo en un reflejo Date cuenta que la vida es una continuación Una discusión entre el que tiene la razón Si en la conciencia el alma o si será el corazón Pero te da la opción de respetar los sentimientos si se tiene la intención No se trata de nosotros, se trata como del tiempo que actúa cuando lo tiene que hacer Es el siglo de vida, es el procedimiento y como humanos debemos entender Por el pasado yo no siento remordimiento, todos los momentos tienen un porqué El mismo tiempo lo vuelve conocimiento para que lo aplique cuando así lo crees A veces no todo depende de las decisiones Existen ocasiones que tu interior se opone Pero si tu te lo propones Entenderás de que lo verdadero nunca se expone Y aunque entiendo tus razones También entiendo que ninguno tenemos dos corazones A veces solo son pasiones Que se creen ilusiones Y terminan siendo desilusiones Regreso a inodios en mi vida es el progreso Aunque tuve que pasar por un proceso Aunque confieso que tal vez por ser travieso Para mi significaba lo mismo el amor y el sexo Tuve tropienzo y no siempre quedé ileso Pa' ese tiempo el corazón lo puse grueso A mi cupido personal lo subí en un expreso Solo con pasaje e ira pa' que no tenga regreso No se trata de nosotros, se trata como del tiempo que actúa cuando lo tiene que hacer Es el siglo de vida, es el procedimiento y como humanos debemos entender Por el pasado yo no siento remordimiento, todos los momentos tienen un porqué El mismo tiempo lo vuelve conocimiento para que no aplique cuando así lo crees A veces no todo depende de las decisiones No se trata de nosotros, se trata como del tiempo que actúa cuando lo tiene que hacer Es el siglo de vida, es el procedimiento y como humanos debemos entender Por el pasado yo no siento remordimiento, todos los momentos tienen un porqué El mismo tiempo lo vuelve conocimiento para que no aplique cuando así lo crees A veces no todo depende de las decisiones 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 Gracias.